El Ministerio de Salud del Perú considera inminente el virus del chikungunya se convierte en una epidemia en algunas regiones de ese país. Por organismos, el sistema sanitario peruano no está preparado para poder enfrentar ni encarar este problema. Así lo han manifestado las autoridades. Escuchemos. Miles de familias viven en los alrededores de los pantanos de Villa, al sur de Lima. Allí la humedad, el calor de la estación y la basura facilitan la presencia del zancudo transmisor del dengue y el chikungunya. Algunos vecinos aseguran que la tarea de prevención de las autoridades es ausente. No, todavía. O sea, ustedes no sabrían cómo enfrentar una posible enfermedad. No, la verdad que no. Las autoridades, muchos se descuidan del pantano, ni siquiera fue ni ganada. Hay bastante zancudo, deberían eliminarlo o hacer el alcalde una limpieza. Porque a veces no hace daño. Según el Ministerio de Salud, aunque hasta la fecha solo se han registrado 29 casos de chikungunya importados de países del Caribe, es inevitable que dicha enfermedad llegue al nivel de epidemia. Hemos emitido decretos supremos declarando emergencias sanitarias contra el dengue y contra el ingreso potencial del virus chikungunya en Loreto, en Piura, en Tumbes, en Ucayali, en Madre de Dios y en otras 14 regiones del Perú, que son las regiones que tienen el zancudo aedes aegypti, que es el transmisor. El sistema sanitario peruano tiene un déficit de 15.000 médicos, 10.000 camas de hospitalización y mayor financiamiento en infraestructura hospitalaria. Así lo asegura la organización Foro Salud, razones por las que considera será difícil hacer frente a una eventual epidemia. El sistema, cuando enfrenta cualquier necesidad, como esta u otra, todavía no está en las condiciones óptimas. Lo que nosotros decimos es, inseremos las reales brechas que mantiene el país en financiamiento, infraestructura, hospitales, acceso a medicamentos, etc., para poder, sobre ese inseramiento, establecer los plazos razonables del cierre de estas brechas. Según la organización, otro problema que enfrenta el sistema de salud peruano es la falta de rectoría, debido a que las políticas de salud se asumen de manera diferenciada y autónoma por 26 administraciones regionales a nivel nacional. Jaime Herrera, Telesur, Lima.